El eucalipto es una planta muy conocida por sus bondades naturales que son muy usadas en los remedios caseros. Hay propiedades que debemos valorar de esta planta porque son realmente positivas para nuestra salud. Es antiinflamatorio y espectorante. Hacer vaporizaciones con eucalipto ayuda a despejar las vías respiratorias cuando están congestionadas, desde la flema causadas por gripe, sinusitis, asma, etc. Sus propiedades favorecen la espectoración de esa molesta secreción. Es antiséptico. Sus propiedades bactericidas son muy efectivas para eliminar microorganismos que desencadenan los resfríos. Sin embargo, a pesar de sus bondades, últimamente es común ver que algunas personas comparten información errónea sobre el uso del eucalipto, que no tienen fundamentos científicos. Por ejemplo, quemar eucalipto en los ambientes de la casa mata los virus y previene el coronavirus. Esto es falso. Ese procedimiento causa la intoxicación por aspirar monóxido de carbono, provocando convulsiones, deficiencia cardíaca e incluso la muerte. Hacer vaporizaciones de eucalipto cura el coronavirus. Esta afirmación es falsa. Hacer las vaporizaciones con eucalipto tiene efectos curativos en el caso de la gripe común, tos y asma. Sin embargo, no hay evidencia de que pueda prevenir o curar el COVID-19. El eucalipto sí ayuda a controlar algunos de los síntomas de los cuadros de infecciones respiratorias, pero no es eficaz para eliminar el virus.